Unimagdalena conmemoró el Día Mundial del Turismo con la conferencia denominada Repensando el Turismo, a cargo del docente Eduardo Riasco Zulbarán. La jornada académica contó con la presencia de colegios Amigos del Turismo de la ciudad de Santa Marta, con las instituciones educativas Jesús Espeleta, Laura Vicuña, Simón Bolívar y 11 de noviembre. Aprendí nuevas formas y técnicas de volver a repensar el turismo hacia las nuevas generaciones. Nos abre las puertas a que vengamos del Colegio Amigos del Turismo y nos capacitemos y seamos profesionales en la base de turismo. Un espacio muy bueno ya que se dio la temática de este año, el turismo, que es repensar en el turismo, que nos invita a no dejar esas tradiciones, esas culturas que nosotros tenemos. En esta conferencia se compartieron 10 formas y alternativas de trabajar en pro del cuidado del planeta. Vincularlos a ellos directamente a estos espacios, a que ellos conozcan la dinámica turística, se empapen mucho más de las iniciativas y de los proyectos que están realizándose y que por supuesto tengan la oportunidad de visitar las instalaciones, también es muy importante para ellos. Desde el programa, se sigue concientizando a los jóvenes sobre la importancia del turismo y de promover el desarrollo socioeconómico y cultural del territorio. La Universidad del Magdalena abre sus puertas a los Colegios Amigos del Turismo una vez más, a los programas de turismo de esta alma mater, para que el repensar el turismo sea una tarea conjunta que nos lleve a nosotros a visualizar realmente cómo debe ser la actividad turística en nuestro territorio. Valoramos el compromiso de nuestros estudiantes, docentes y egresados por salvaguardar la cultura e historia y seguir incentivando a un turismo responsable, con prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. Es un sector muy bello, un sector que tiene demasiada importancia a nivel tanto nacional acá en Colombia como internacional y mundial. Gracias a la Universidad del Magdalena por abrir estos espacios. Aún más incluyente e innovadora.